vamos a ver por dónde empezamos en primer lugar ya sabéis que hace no mucho tiempo youtube cambió la maravillosa forma de que tenía de poner los comentarios y nos metió esa maravillosa red llamada google plus hasta el fondo ahí del horizonte anal para que la podamos disfrutar con todos ellos mientras que estamos poniendo comentarios como si estuviésemos respondiendo conversaciones de facebook o de 20 o lo que sea aparte que es una absoluta cagada el sistema de comentarios nuevo cierto es que tiene sus buenas cosas que ya comentaré pero no ha habido otra manera de hacerlo que si no se es a la fuerza y como ya sabéis hace nada se ha cambiado la política de vídeos de reclamación de contenido de youtube cosa que me enerva me enerva porque esto afecta bastante gente y parece una gilipollez y pensaba que si una gilipollez realmente es más serio de lo que parece así que vamos a empezar a hablar del tema a ver en primer lugar con el tema de los comentarios ya sabéis que hay muchos de los comentarios que ponéis que no puedo responder por alguna razón estúpida del universo en la cual no me deja la opción de responder abajo la pestañita pone responder pues no puedo responder a esa pestañita no es que me caigáis mal ni que no tenga tiempo para vosotros y demás sino es que no puedo responder a muchas conversaciones automáticamente se me traduce en comentarios porque pongáis alguna palabra o algún tipo de de palabra coloquial como que pacha con ca yo que sé cosas de estas estúpidas que bueno vale si queremos buscar ahí gramaticalmente algo correcto me parece bien pero bueno una cosa buena que tiene para no mencionar únicamente cosas malas es que los comentarios en el canal ahora puedo responderlos por conversaciones antiguamente cuando ponía alguien comentario en el canal me tenía que meter en mi sección de canales escribir ver lo que habían escrito primero en mi canal meterme al canal de cierta persona y ponerle un comentario en su tablón ahora esto es como una red social igual si alguien me escribe un comentario en el tablón del canal yo puedo darle a responder empiezo tiki 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 a responder y le aparece en su muro siempre y cuando claro tengáis creada la cuenta o el plus porque si no no puedo responder a vuestros comentarios punto número uno cagada suprema el sistema de comentarios cubo hace tiempo estaba perfecto tal y como estaba nos cambiaron el diseño de youtube para que todo el mundo pudiese poner un banner hay una imagen preciosa el fondo de canal como dos partners bueno vale eres una manera de ser más justo me parece medianamente aceptable posteriormente después de lo del diseño del canal empieza a aparecer por ahí google plus cuando google compra youtube empieza a aparecer por ahí google plus esa herramienta esa red social que no cuaja en la vida porque tú puedes tener a gente en un grupo de amigos puedes tenerlos como seguidores en twitter pero aquí los tienes en círculos eres un círculo eres un círculo te tengo en mi círculo eres un círculo igual 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 bueno vamos a dejar de gilipolleces y cuando empezaron a introducirlo empezaron a decir vamos a empezar a probar un nuevo sistema de comentarios nuevos en el que tendréis que tener activada la cuenta de google plus tal vale perfecto está en una fase de prueba tal no sé qué de repente este payaso de aquí que tenéis en la pantalla ahora mismo se despierta un día se va a entrar en la cuenta de responder comentarios y de repente no puedo responder a ningún comentario y digo aquí ha pasado algo raro no me dejaba responder no me dejaba ni siquiera mirar muchos de ellos me meto en otros vídeos y sí que puedo responder y digo que ha pasado aquí que ha pasado aquí cuando resulta que hablando el resto de la gente debido al nuevo sistema de comentarios de youtube punto número uno tienes que tener una cuenta de google plus hecha o no comentas punto número 2 todos los comentarios que había escritos antes de ese momento no puedes ni tocarlo o sea borrarlos responder no 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 absolutamente nada de nada bueno todavía tiene un pase de la misma manera no sé por qué mi maravillosa cuenta de google plus que ya tenía creada no la podía asociar a youtube de manera que todo lo que tenía creado en esa cuenta de google plus que no era mucho se fue a la mierda porque tuve que crearme otra nueva para anexionar la del canal de nuevo y ya que todo estuviese así juntito en un bloque ahí precioso maravilloso de la vida cada la suprema pero bueno ya nos vamos acostumbrando poco a poco a esta red social es divertido darle a más y te ha puesto un más en la publicación de puesto un más en los tablones de google plus aunque nadie lo mira es que nadie lo mira no lo comprendéis que nadie mira google plus si te aparece y comentado en youtube o te aparece en el tablón de youtube para que quieres google plus es que nadie lo va a mirar no lo va a mirar nadie paciencia bueno después cuando ya habían terminado de hacer este maravilloso sistema decíamos esto está está bien está estabilizado y de repente empieza a sonar por ahí una nueva política de contenido de youtube tal no sé qué yo tengo la suerte o la desgracia de seguir a varios youtubers sobre todo americanos que son bastante populares y el ejemplo claro se lo puedo poner en grillo que es un tío que tiene un millón 500 mil suscriptores que eso no es moco de pago lleva cuatro años haciendo vídeos de reviews y de en plan comedia y estas cosas y de repente cuando me metí un día en su canal a ver estas cosas chorras que hace o que no hace veo que hace un vídeo no muy muy distinto a este en el cual youtube por la nueva política de contenidos que es un robot sea la nueva política contenido youtube es un robot que te analiza el vídeo de principio a fin y como tengas algo algo un fragmento de música que menciones algo que no deberías mencionar automáticamente te coge y te dice este vídeo ha sido reclamado por cierta compañía por cierto proveedor de juego tal perfecto así que bueno como se iba diciendo a este hombre de repente les aparecen 60 vídeos porque claro es que estoy haciendo una review tío ha salido el nuevo assassin's grid y coño es que ubisoft me lo reclama porque claro yo hago una review de un juego que es suyo y por supuesto además de que no tienen bastante con ganar dinero con el juego y de que yo les haga publicidad también tienen que llevarse lo que haga el individuo en cuestión con la review todas las compañías de juegos importantes se ha habido un montón de publicaciones en los foros y demás de las distintas compañías han dicho que no son ellos los que están reclamando los vídeos de los de los youtubers o de la gente que hace gameplays sino que son punto número unas compañías discográficas las que se encargan de hacer las bandas sonoras del juego y punto número 2 el maravilloso robotito de mierda este youtube que además resulta que han hecho un vídeo así muy muy gracioso de pues después de piblás estas cosas parece una especie de ardilla trepanador asquerosa que dice estoy subiendo un vídeo pero cuidado que hay un hacker desde su casa robándote el vicio y lo va a subir y va a sacar miles de millones a pesar de que él no tenga ni 10 suscriptores yo tenga que en 5 millones pero da igual me lo va a robar me lo va a robar me lo va a robar y claro es una manera de vernos a todos nosotros la gente que hace vídeos que cierto es que cogemos juegos pero punto número uno por ejemplo en el world of tanks tengo la música completamente desactivada aparte porque me raya porque cosas varias como que no me interesa estar estresado en ciertos momentos resulta que es que también pueden ponerte pegas por la música del juego a pesar de que esté de fondo y estés tú hablando pero bueno bueno pues a pesar de hacerlo del castor y estas cosas muy divertidas explicándonos como si fuésemos gilipollas como es la política de reclamaciones de que si no es tú si creas tú tu propio contenido no pasa nada pero en el momento en el que estés creando contenido de un tercero y no te digo coger el vídeo sino sea coger y hacer un gameplay o un fragmento de película típica gente que hace reviews de películas o que análisis de películas series en pequeños fragmentos imágenes a te hemos cazado te hemos cazado no puedes utilizarlo no puedes utilizarlo porque te vamos a cazar vamos a cazar una vez y otra y otra y otra y otra y otra yo tengo la suerte como soy un canal todavía muy 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 pequeño obviamente los primeros que se analizan son los grandes pero parece ser que hay una política entre los grandes 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 intocables por supuesto y los que no son tan grandes y están ahí que claro ahora mismo un canal no grande que es ciertos mil suscriptores 400 mil una burrada pues eso sin embargo sí que zasca no hay ningún problema en machacar les maravillosa política de reclamación de youtube para daros un aplauso chavales lo que habéis hecho es para daros un aplauso pero no contentos con eso no contentos con eso ayer me levanto ayer me voy a poner a jugar y ayer me manda un chaval que conozco yo que esté el clan y está hablando con gente como corvo y demás y resulta que hay un puesto un post en el foro del world of tanks que os lo voy a leer ahora mismo lo tengo aquí en pantalla saludos amigos como bien sabréis ha cambiado la política de youtube con respecto a los vídeos que incluyan videojuegos por eso necesito los siguientes datos para pedir una autorización para que vuestros vídeos no sean no sean censurados en la web o sea vamos a ver si lo comprendemos llevo haciendo vídeos de esto casi un año del world of tanks y ahora ahora tengo que pedir permiso a wargaming o si sigo haciendo del war thunder a los de gating del war thunder oa los de star wars que tengo que llamar a lucas arts para decirles hola soy un canal que tiene mil suscriptores por favor me dejáis hacer vídeos de vuestro juego por favor por supuesto todo esto en inglés por supuesto vamos tú no hay no hay tutilla es como ponte en contacto con los desarrolladores y pregúntales pregúntales si te dejan subir vídeos porque oye yo no conozco a nadie mis suscriptores he empezado a jugar al world of tanks solamente porque le ha parecido chulo porque esté viendo un vídeo haya generado más interés no la publicidad del juego no influye para nada verdad no influye para nada por supuesto ya me he puesto en contacto con la gente de wargaming del world of tanks y demás para pedir la autorización así que de momento parece que no correrá peligro pero esto va a convertirse en una cacería de brujas masiva y lo peor de todo es que no va a tener fin o sea no va a tener fin youtube está muy contento haciendo cosas como el rigo en youtube style o el youtube rewind 2013 que es maravilloso precioso pero crea un puñetero sistema que lo que hace es ahogar a los que no somos grandes a los grandes 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 intocables se les sigue dejando ser intocables porque claro por mencionaros un par de ejemplos ya me diréis vosotros con la cantidad de miles de pavos que generarán en españa rubius willy rex vegeta y todos estos no me estoy metiendo con ninguno de ellos solamente mencionarlos esos no hay ningún problema o al menos si a ver si tienen algún problema por supuesto que les dirán oye chaval pide la autorización para que puedas también gestionar y para que puedas hacer un gameplay del juego o de una película o lo que sea pero es que es una manera estúpida o sea estúpida nosotros no nos dedicamos a subir a resubir vídeos del world of tanks que ha hecho wargaming para nuestro beneficio nosotros jugamos a esto y lo difundimos es un es una puñetera red de esto de difusión que os gana dinero os gana dinero cada vez que nosotros subimos un vídeo vosotros ganáis pasta porque hay alguien al otro lado de la pantalla diciendo oye pues voy a ponerme a jugar a esto y qué tal si compro cuenta premium oye qué pasa si resulta que me compro este juego para poder jugar y demás así que bien esto es absolutamente distinto a todo lo que he hecho yo de vídeo un tema que de verdad me hierve la sangre me pone muy mala hostia pero había que comentarlo y ya de paso comentaba tanto lo del tema de google plus como la política de contenidos de youtube así que nada ya sabéis chavales no sé cómo funciona esto en el futuro se acabarán denegando incluso las autorizaciones y demás para que podamos subir o no subir cosas pero lo que vamos a acabar haciendo es que resulta que el vídeo al final va a ser cualquier tío en una webcam describiendo a la pues me he cogido estoy jugando al call of duty y llevo un arma tal y hay un tío detrás de una esquina y te lo tienes que imaginar porque este paso no vamos a poder ni poner gameplay en la pantalla del juego me pongo enfermo y todo de lo lo que me cabrea esto o en este caso con los aviones o con los tanques diremos a me cogido el avión y estoy a 700 metros de altura y estoy girando estoy girando para poder destruir porque es que es que no lo veis claro no lo podéis ver pero está ahí en la pantalla yo lo estoy viendo tú lo sabes sabes que lo estoy viendo yo lo estoy viendo así que mala suerte si no lo ves eso no puede ser o sea eso no puede ser hacemos esto como diversión como método para que tengan más publicidad si nos podemos llevar algo fantástico pero el capar de de tal forma un medio de difusión tan grande como es youtube me parece una absoluta cagada bien pues no voy a decir más ahora del vídeo ya normalmente ya sabéis lo que suelo decir al final de los vídeos y demás pero estoy tan de mala leche que a este paso casi ya no nos veré ni en el siguiente vídeo porque no sé qué pasará bueno hasta luego